Identidad es saber quién soy y propósito es saber para qué estoy aquí en la tierra Y pregunto ¿sabes tú quién eres? Jesús sabía quién era Él sabía que Él era Dios hecho hombre pero Jesús también sabía cuál era el propósito de su vida Él sabía que había venido aquí a la tierra a salvar al mundo Por eso Juan 13.3 dice Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todo Y sabía que Él había venido de Dios Jesús sabía que Él era Dios En Hechos capítulo 13 versículo 22 Dios dice acerca de David He encontrado en David un hombre conforme a mi corazón Eso es identidad pero luego habla del propósito Él hará todo lo que yo quiero Esther ella era una estrella Ella era una reina Una modelo de belleza Una mujer muy bonita que terminó siendo la esposa del gran rey Pero muchos años después de ella ya ser la esposa del rey Entendió cuál era el propósito de Dios con su vida Mardoqueo su tío fue hablarle acerca de un edicto en donde aniquilarían o destruirían totalmente a los judíos Y le digo tú eres la única que puede salvar a la nación de Israel Y Esther le digo pero tengo miedo No me atrevo a entrar a la habitación del rey porque él podría matarme si entro sin su permiso Y en ese momento Mardoqueo le mostró la razón de su belleza La razón de su identidad La identidad de Esther era su belleza física Pero el propósito, la razón de su belleza física era salvar a toda la nación de Israel ¿Cuál es tu identidad? Y también ¿Cuál es tu propósito? Pero tener identidad es también aceptar los dones que tenemos Y es conocerlos para que soy bueno, para que sirvo Y cuando yo acepto los dones que tengo También acepto los dones que yo no tengo Y no peleo en contra de Dios por lo que Él no me dio Todo lo contrario Amo y aprecio a otras personas Que tienen otros dones que yo no tengo Porque podemos trabajar como un equipo Eso es tener identidad Pero también es no sentirnos amenazados con otros Que son mejores que nosotros Que son más bonitos o más carismáticos que nosotros Una característica de una persona con identidad Es que no es insegura Por esa razón el paso de identidad y propósito En nuestros pasos para ser sanados Está después de los pasos de la sanidad emocional Y la sanidad mental Porque una persona tiene identidad Cuando ha sanado sus faltantes Los traumas de su vida Sus malas experiencias o sus chichones Una persona tiene identidad cuando se acepta Como Dios la hizo Pero tener identidad es también No compararnos con otros Porque sabemos que cada persona Es única y especial Pero nosotros solo vamos a amar Y aceptar a otras personas Cuando nos amamos Y nos aceptamos a nosotros Por eso Jesús dijo en Mateo 22.39 Ama a tu prójimo como a ti mismo La identidad tiene que ver con la forma En la cual fuimos diseñados con Dios Por Dios Lo que si tiene que ser cambiado Es nuestra naturaleza pecaminosa Lo que si tiene que ser cambiado Son nuestros malos hábitos Nuestros temores Nuestras inseguridades Las mentiras que hemos creído Las fortalezas en nuestra mente Nuestra idiosincrasia Eso si debe ser cambiado Y eso es disipular Pero no nuestra identidad Nuestros hogares Y nuestras iglesias deben ser lugares En donde la gente pueda ser Como es realmente Sin tener que fingir O aparentar Para ser aceptados por otros Que no tengamos que usar Máscaras religiosas Pero si yo quiero ser aceptado Por lo que soy También tengo que estar dispuesto A aceptar la identidad De otras personas Y esto lo digo porque Algunos quieren ser aceptados Como son Pero no están dispuestos A aceptar a otros Y esto significa Aceptar a una modelo O una reina de belleza Como lo fue Esther O aceptar a un tipo Buen mozo De buena presencia Un gran guerrero Como lo fue David O aceptar a una mujer Que es especial Con los hombres Como lo fue Abigail O una niña rica Como lo fue Lidia de Teatira En Hechos 16-14 O un activista Como lo fue Simón el Celote Uno de los discípulos de Jesús O un hijo de papi Como lo fue Absalón Señor yo te pido Que en este momento Podamos ver si La razón por la cual Nos cuesta Aceptar a ciertas personas Es porque tenemos Luchas con nuestra identidad Y si ese es el caso Yo te pido Dios Que cada uno Tú nos digas Que somos únicos Y especiales Que Tú nos amas Así como somos Que no tenemos que cambiar Pero que también Tenemos que amar Y aceptar a otros Como ellos son En el nombre de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!